El famoso relleno sanitario que fue anunciado como beneplácito de las autoridades durante años y que entró en funcionamiento hace apenas 8 meses, presenta un 80% de llenos de su capacidad, esto debido a que no está revisando la función correcta que debería y que está ocasionando un problema serio en Tulum. Esto es algo que ya sabemos que todas son pretextos y pantallas para llevarse dinero sin hacer nada. Se veían existir leyes las cuales obliguen a los fabricantes, pero tiene que haber leyes que obliguen a aquellos productores de grandes cantidades de vacaciones a que hagan algo al respecto. Porque la sociedad, ¿cómo puedes multar a alguien que tira las botellas de Pepsi si gana un salario mínimo? ¿Qué le vas a quitar? Eso es lo que se habría de hacer. Y lo primero, lo primero es que nuestras autoridades y nuestros gobernantes hagan lo que tienen que hacer en lugar de estar llenándose los bolsillos, como ha sucedido desde Quintana Roo, es Quintana Roo. El ciudadano Felipe Ramírez sostuvo que el gobierno se debe de preocupar por implementar leyes y reglas en las que se sancione a la sociedad en caso de no separar sus residuos, así como también exhortar a las empresas que se benefician de sus ventas para que aporten recursos en la recaudación de botellas de PET y otro tipo de artículos reciclables. Con información de Roger Mora, Notivision.